...de tu vida, pero se llega a perder el miedo al decir, ¿en algún momento qué puede que llegue una nueva oportunidad en el amor? Sí, te vuelves, pues, mucho más... ¿Cautelosa? Cautelosa, observas más actitudes, actitudes y ya, o sea, yo en cuanto veo una cosa así, no, no, no moro, no moro, así sería el cuero más cuero del cuero, o el magnate del magnate, no, no me importa, o sea, las actitudes se ven, observas, y sí, te da miedo, porque enfrentarte ya a otra relación, hay mucho que conocer, hay mucho que hablar, y luego no te dan la, no se muestran reales, te conquistan, te van haciendo como que todo está bonito, como que sí, sí, tú sigue en tu carrera, qué padre, y después viene todo lo contrario, después viene todo, ya que estás enganchada, entonces ya no esto, ya no el otro, ya no aquello, y empieza, y yo como mujer independiente, pues nunca, nunca... Ah, pero para eso están las canitas al aire, para que no haya compromiso y así, ¿no? ¿Una canita al aire? Tengo muchas canas, ¿eh? ¿Cuáles? Olivia, ¿consideras o crees que se genera dependencia cuando estamos en una relación así como tóxica? Porque recientemente también hablando de otro tema, un tekashi con Ayarín, la más viral, en el que hemos visto demandas, golpes, y a pesar de todo, siguen en la misma situación. Bueno, la Paulita y la Wendy y todas estas cosas. ¿Crees que se genera dependencia a pesar de que ven focos rojos? Afecta mucho psicológicamente, te quitan tu autoestima, y si no tienes ninguna autoestima, tu química, no soy ni psicóloga, ni terapeuta, ni mucho menos, pero hablo como yo. Pero piensas que no vales nada, entonces sigues con una relación porque te enganchas a algo que por lo menos te habla, ¿no? Sí, es muy tóxico y es muy deprimente y es, uff, yo sí diría que cuando pasa algo así, tu reacción debe ser inmediata y volar, o sea, cortar, porque si continúas ahí, uff, puede haber hasta la muerte, ¿no? Muchas gracias por mi parte, querida. No, a ustedes, muchas gracias, yo también ya me tengo que ir. ¿Qué le comentas a Paola? De las pérdidas que ella también pasó por una situación difícil, en ese sentido. Bueno, primero que nada, pues, creo que sí tendría que entrar a una terapia recomendada, porque no puedes tomar decisiones en este momento de afectación. Creo que lo más, este, sensato sería darse un espacio para ella y también analizar por qué pasó, qué fue lo que, para que ella misma se trate, ¿no? Y yo creo que ese tiempo para ella va a reflexionar y no, la van a ayudar a que no vuelva, pues, en ese mismo canal, ¿no? Yo pienso que si vuelve con esta persona, pues, una persona que ya lo hace y falta el respeto una vez, le va a faltar toda la vida. Así es, así es. Un golpe de esos, te matas, te mueres. No porque quiera matarla, ¿verdad? Simplemente porque caes de indiferente manera. O a lo mejor sí, quiere matarla. O sea, hay seres humanos muy locos, muy locos, muy trastornados. O sea, como que no están definidos. Y como están definidos, tienen rencor con muchas personas. Y siento yo que ahí es el fallo, ¿no? De no elegir a la persona correcta en el momento donde tú estás en un nivel de, como en la obra que decimos. Cuando te quieres a ti misma, te respetas a ti misma, has vivido sola, te has conocido, te has enfrentado a tus miedos. Y ahora eres una mujer que te amas, que eres plena. Pues en ese momento vas a encontrar este tipo de nivel de persona, ¿no? De tu pareja. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias.